Escuché a Alex, no sé si estaba en el baño cantando Y hace muy parecido a Arjono también ¿En serio, Alex? Además de que se hace el duro, pero otro día quiero que traiga Arjono Me gustaría, alguna vez me gustaría si puedo cantar en el piso de redes Con mi banda de heavy metal, bebito Puedes cargar cuando quieras Se llama Spectorando Billis ¿Cómo? Tengo una banda de heavy metal que se llama Spectorando Billis ¿Por qué? No, algo muy parecido a Molinés Y arcada de sangre, bebito ¡Dios! Alex, Alex, tu ropa que onda Dime, bebé ¿Tenés una marca que te viste? ¿Cómo haces con la ropa? Generalmente cuando tocamos tenemos chaquetas de cuero y demás cosas rockeras, bebito Me gustaría, realmente, si quieren tocar en el piso un día, no en el fondito verde Hay un tema de la renga, bebé Pero escuchá lo que te contestamos, porque parece que solo querés hablar vos, Alex Puedes venir cuando quieras con tu grupo Arcada de sangre o el otro, no pasa nada ¿Arcada de sangre? ¿Expectorando sangre? Esa ¿Arcada de Billis? Ah, pero cambiaste ahora No, 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 cambiaste los nombres Ay, bebito, me confundes, porque cuando hacemos festivales, el festival de la violencia, generalmente las bandas que vienen tienen diferentes nombres Bebito, Arcada de Billis, Espectorando sangre, Flema de Puma Escuchame, Alex, cuando vos te vas a esos festivales, ¿quién atiende la carnicería que tenés vos con tu familia? Ay, bebito, o sea, de veras que tú sabes de mí, bebé Sí, pues estás en el tramo Yo tengo en realidad criadero de ganado vacuno, bebito Tengo hablando argentino para la leche y tengo brangus, averdinangus y ganado jere por bebito Y lo que más me gusta es usar el martillo hidráulico, bebé No, 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 no ¿Tú qué crees, bebita, que el asadito que comes murió de un infartito esa vaquita? No Oye, bejito ¿Qué le sucede ese bebé? No, no sé qué le pasa Jean está un poco sacado Sigamos con los consejos Que es lo que le gusta a los chicos, viejo Este es el super momento Sleepy, bebito Un perrito Super bonito se queda dormidito Los cachorritos me gustan Pero después trabajas de algo re feo con los animales No entiendo Es un careta, Ale Los animalitos los inventó Diosito para comer No A Candetinelli le gusta eso No, tampoco No, porque yo no estoy de acuerdo con las carreras de Galgo Y Candetinelli come asado también ¿Ok, bebito? No estoy de acuerdo con las carreras de Galgo Ya está bien, no te enojes No, no te enojes